Tenerife es por su orografía un lugar al que acuden anualmente los mejores equipos del pelotón ciclista internacional para llevar a cabo concentraciones previas a la competición. La prueba cicloturista más importante de la isla es el desafío Iberostar Tenerife Bike Experience, que comienza el sábado con varias charlas y la recogida de dorsales en el Iberostar Hotel Antelia de Costa Adeje. Esta cicloturista está predestinada para que en el futuro sea una referencia incluso nacional e internacional. Es un evento que ya está consolidado y que cada año la prueba en aumento va creciendo y eso es importante. Este año dos nombres sobresalían sobre el resto como invitados. Joseba Bellocchi tiene en su haber tres podios en el Tour de Francia. Joaquim El Purito Rodríguez tiene podios en las tres grandes vueltas. Cuando me llamaron para hacer esta marcha no dudé porque también tenía ganas de volver a disfrutar de la isla, del Teide y nos salió un día estupendo, una organización magnífica, así que muy contento. El desafío Iberostar Tenerife Bike Experience tuvo su salida el domingo a las 8 de la mañana desde el Iberostar Hotel Antelia. Los más de 250 participantes se dividían en dos rutas, la corta de 95 kilómetros y la larga de 194. Ambas compartían rutómetro en el inicio hasta llegar al término municipal de guía de Isora. Bueno, pues ha sido una edición novedosa porque se han hecho dos distancias, una corta que es una prueba cicloturista propiamente dicha y una larga que es la primera ciclo deportiva que se hace aquí en Tenerife. La organización está formada por el Club Fuertín de Adeje, por el área de deportes del Cabildo de Tenerife y por la Federación Insular y Ciclismo de Tenerife. La organización, si de algo puede presumir, es de agasajar a los participantes con fruta, isotónica, pellas de gofio o chocolate caliente. Bueno, yo conocía el TI de, no así en bicicleta, así a nivel turístico, creo que conozco bastante bien la isla, pero yo no sé si se han alineado todos los astros o qué, pero tener un día claro, un día de prácticamente nada, nada de viento, hemos podido rodar bien en grupos, sin mucho tráfico, sin muchas motos. Bueno, yo creo que se han alineado tantas cosas que creo que nos ha hecho todavía disfrutar mucho más. Ahí hemos podido ver el resto de las islas desde arriba, yo creo que, no sé, mejor imposible. Daban ganas de quedarse arriba, la verdad es que sí, sí. Una vez terminado el avituallamiento, los participantes en los 95 kilómetros rodaban contra el crono en un duro ascenso hasta el Parque Nacional del Teide, para llegar al segundo punto de avituallamiento en el Mirador Narices del Teide, kilómetro 48 del recorrido, dentro del término municipal de Vilaflor. Desde el segundo punto de control, los ciclistas se abrigan para el descenso que atraviesa los municipios de Vilaflor de Chasna y Arona, para llegar de nuevo a Costa Adeje, donde la meta está situada en la iglesia de San Sebastián de la Caleta de Adeje. Los participantes en la larga distancia llegan a una cota máxima de 2.300 metros sobre el nivel del mar, tocando municipios por los que no circula la corta como La Orotaba, Los Realejos, Fasnia, Arafo, Candelaria, Huimar, Arico Granadilla y San Miguel. Sergio Papa marcó el mejor crono finalizando el ascenso en una hora 11 minutos y 46 segundos. Samuel Pérez marcaría el segundo mejor tiempo y Ernesto García el tercero. La gomera Erika Herrera haría el mejor tiempo en féminas, seguida de la francesa Violet Mondorí y Ana Iriondo. El Noticio de Madrid Contentísimo porque ha sido todo un éxito por parte de la organización, todo ha salido perfecto. Estamos muy orgullosos gracias al impulso que nos ha dado el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Adeje y, como no, las instituciones privadas también. No hay ahora mismo en Europa este clima para practicar el deporte que más nos gusta, como es la bicicleta. La meta para los que optan por el desafío largo está situada en la recta del Siam Mall, en el término municipal de Adeje, para luego unirse en el fin de fiesta de la caleta al resto de participantes. Las imágenes lo dicen por sí solas, yo creo que es una prueba dura, exigente, una prueba que había que cogerla con mucho tiento. Un día espectacular, hemos tenido calor, para diciembre, para nosotros, con la nieve que tenemos en casa, pues creo que eso todavía es muchísimo más gratificante. En la versión de 194 kilómetros, Christopher Santana del Vicronos fue el primero en completar el recorrido en 5 horas y 49 minutos, siendo el único en bajar de las 6 horas. Christopher Spuke llegó en segundo lugar y José Ramón Álvarez fue tercero. Maider Insausti, Isabel Castro, Dolores Millán y Lena Verderson fueron las cuatro únicas mujeres que completaron la ruta larga. Felicitar a la organización de este gran evento, también al Cabildo por su gran apoyo, y la verdad que ha sido un día magnífico, hemos disfrutado de una temperatura ideal, un ambiente ciclista muy bueno, todos disfrutando de un día de ciclismo. Nos encontramos en el municipio de Adeje, donde ha sido la salida y la meta, o está siendo la meta, de las pruebas, tanto la larga como la corta, de la Tenerife Bike Experience, este año, 2017. Pues ha sido un día bastante intenso, sobre todo por el voluntariado que ha estado antes, durante y después de la prueba, para que todo saliera bien, a los deportistas que han elegido nuestra isla, con un clima fantástico que hemos tenido hoy, y sobre todo, no solo el tema de que estén aquí como referentes de nuestros niños y nuestras niñas que están comenzando ahora, sino también para la difusión de Tenerife fuera de Canarias.